ahí que tal amigos que se encuentran muy pero muy bien en este vídeo nos encontramos en un vídeo reacción por así decirlo donde no vamos a reaccionar a un vídeo sino más bien a una compra y en este caso un poco más específico lo que sería una clave de steam que es completamente random comprada en g2 a una página de compra de juegos bastante más baratos en comparación a lo que nos encontramos bueno alguno que otro estará bastante más barato en comparación a la página oficial de steam pero bueno en este caso esta página además de vender esa reventa de juegos nos podremos encontrar random steam city case que son como su nombre lo dice claves completamente randoms para activarlas dentro de este bien aquí hemos comprado una para ver qué tal que qué juego tan cajita nos va a salir porque probablemente nos ha salido algo bastante caca porque ya tengo bastante experiencia bueno no bastante sino una experiencia bastante mala en cuanto a la compra de estas cosas pero bueno ahora vamos a checar qué es lo que nos sale primeramente tenemos que seleccionar lo que no dice aquí seleccionan las imágenes de la piscina exterior y cuál es la piscina exterior a que piscina exterior piscina exterior piscina exterior pues prácticamente todos son piscinas exteriores no no sé que tenga de diferente pero bueno a ver no ok se reacciona la comida ok esto es comida esto es comida esto es comida y esto es comida no pienso no bien ahí está ya nos dieron nuestro cable vamos a copiarla y vamos a pegarla justo en steam y pues aprovechando vamos a calificar aquí el vendedor biblioteca no juegos gestionar activar un producto en este ok siguiente acepto los términos y condiciones le vendo bien mal vamos a pegar lo que sería la clave vamos a la siguiente y vamos a ver qué es lo que es lo que es lo tan caca que no salió que todo el war quite muy bien eso no suena bastante bien no no quiero instalar lo vamos a cancelar y vamos a ver en la biblioteca que es lo que nos salió a tower no sé qué tower works no es tan malo como podría ser otros juegos a ver vamos a buscar ok ya que nos aparece tower wars para el dólar que pagamos creo que no era lo suficiente el costo en este caso el juego cuesta bueno no quiero reproducir cuesta 89 y nos costó un dólar con 45 centavos es decir que pues un dólar si se vuelve a la pena ok pues no se ve tan mal se ve bastante interesante de 2012 pues no está tan mal ok qué tal las calificaciones bastantes positivos junto a word difference interesante divertido lo más genial pues no estuvo tan mal esta compra un dólar para este jueguito pues está bastante bien lo podemos jugar hasta con dos amigos es de multijugador bueno supongo que será tres copias entonces será de hasta cuatro amigos sí probablemente sí ok pues no estuvo tan mal esta compra tal vez probablemente porque por ahí aplique una técnica que no sé si funcione con demás vendedores pero bueno hasta aquí vamos a dejar este vídeo digamos que no fue tan mala esta steam city key así que bueno pues ya saben probablemente no sale tan caca el juego hace en esta página pero la mayoría así así que tengan cuidado a que vendedor le compren y pues este vendedor le vamos a poner su buena calificación una vez que ya termine de grabar y bueno pues es de que como les dejo el vídeo nos la próxima si quieren ver más random city case pues lo ponen en los comentarios y nos gusta la próxima así que adiós